muy buenas señoras y señores estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos estamos en el nivel de autor llamado Lerados Death Venture 2 creado por Alex Chapp y estamos en el último nivel de este nivel de este nivel estamos en el último nivel de este nivel de autor llamado Sinfonía Time to Change Weather o algo así ahora lo comprobaremos LOL y estos caballos que parecen Pegasos en alta potencia Sinfonía Time to Change Weather o Weather ese es el nombre de este nivel hostias creo que este nivel es bastante cortito de hecho parece complicado que incluso nos llegue a los 20 minutos pero todo dependerá de qué situaciones nos encontremos porque al final del anterior nivel por ejemplo ha resultado ser duro que te cagas vale bien bien botiquines que usamos un montón en el anterior vídeo ah no lo he hecho bien vale vale es que salte desde muy atrás tío pero ha dado igual no voy a saber si me dispara o no tío es un poco lamentable esto de que quiten los sonidos espero que no pero a lo mejor incluso tengo que quitar esta música yo que sé vale parece que podía haber algo por aquí atrás pero no hostia mira esto es el mundo pintado este ¿no? de... ah no esto es el mundo de la... ha saltado ya sola eh no he sido yo esto es el mundo de la música del primer Rayman tío como mola ha saltado ya sola otra vez y otra vez y otra vez ¿por qué saltas sin que yo te lo diga? ¿qué cojones? vale ya está decidió parar menos mal no sé me raya que salte ya sola todo el tiempo pues si parece que este nivel va a ser el más fácil de todos a lo tonto de momento vamos una cosa muy muy sencillita el nivel es un nivel de los alegres hostia ¿en serio? porque si hay que saltar los símbolos adecuados esto no me vale hacerlo en... oh oh no tío hay que memorizarlo mierda mierda no tengo nada para apuntar joder cao en la puta ya no puedo memorizar esto tengo que apuntarlo a ver pues voy a sacar el móvil a ver un segundo es que es lo único que tengo a mano a ver hostia vale ya está ya lo tengo a ver voy a tener que recargar algunas veces eh rojo, verde, naranja, verde amarillo, púrpura amarillo, púrpura no me enteré del último creo que era naranja no, no podía ser, no puede ser naranja creo que siempre era un color diferente por vez vale rosa coño vale ya está vale ahora que ya hemos apuntado esto vamos a intentar hacerlo bien vale empezamos desde aquí ¿no? pero puedo pisar todas estas rojas ¿no? a lo mejor si me salgo muero y ya está vale sí, sí, nada, vale es más fácil de lo que pensaba coño si me salgo de los colores marcados muero y ya está por ejemplo no podría pisar aquí el no sé ah no se puede saltar el naranja no puedo porque no puedo pisar en naranja el naranja es uno de los que se podía pisar pero es que no puedo saltar por lo que veo eh no me lo permiten buah esto va a ser más duro que yo pensaba pensaba que era el típico puzzle de ir saltando de de un sitio a otro es un puzzle al azar ya está parece no tiene mucho más esto es uno de esos puzzles al azar que tanto tocan los cojones pero bueno es lo que hay no, no tiene más es lo que hay es una putada sí pero es lo que hay pensaba que seguía una secuencia lógica esto pues no bueno a lo mejor hay que ir en orden de las notas musicales dependiendo de como esté el suelo no sé bueno ya está superado al final no tendría ni que haber apuntado nada me parece a mí en fin no lo quiero matar por si acaso desbloquear la puerta que en este nivel está siendo lo típico esto pues eso mismo a ver si no hay no he abierto yo el menú de guardar la partida se ha abierto solo el menú de guardar la partida solo no sé muy bien por qué pero se ha abierto solo vale es que lo puedo guardar a partir de ahora por eso nos han hecho guardar de forma casi obligatoria y aquí hay tiempo no sé muy bien para qué tío es que me obligan a sprintar y como esto no es un nivel en 3D no sé de los precipicios que hay más adelante y me mato normal hasta que no me aprendan de la posición de ese precipicio y del resto bueno cuando esté a punto de cambiar la cámara lo suyo es dejar de sprintar creo que voy a hacer eso lo mismo he saltado bien juego pero a tu puto rollo lo mismo he saltado bien esta parte va a ser un dolor de huevos tremendo al no poder guardar a ver si lo podemos ir haciendo y a ver si me contabilizan bien los saltos vale ahí no he saltado yo pero ahí no antes ahí dios como toca las pelotas el no poder guardar donde quieras tío va tan en contra de de la esencia de Tomb Raider al menos de los clásicos porque es verdad que los nuevos lo de guardar donde se quiera nanay no, no me di cuenta es que no me di cuenta pensaba que ah da igual venga es que dan demasiado tiempo de la sensación de que esta parte es demasiado demasiado larga dan como 3 minutos y pico de tiempo uff vaya coñazo tiene pinta de ser la parte esta es que es muy difícil notar este precipicio aquí dios no me ha tirado no se ni como tío pero muévete ya por puto favor tío gracias así sigo sin poder guardar esto va a ser bastante horrible mierda puta espero que den tiempo de sobra no se me cago en la putísima polla tío me cago en la puta polla tío no puedo es que no no puedo no precipitarme en una fase de tiempo esto es lo peor tío tramo de tiempo y no poder guardar la partida no no estoy nada a gusto así no me divierto con esta mierda y encima un temblor ahí y no sé tío esto esto es esto es que no sé más mierdas por favor un temblor totalmente injustificado en el suelo eh es que de verdad que asco luego encima los no sonidos mucha escrosidad aquí metida coño 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 me ha salido mejor que antes al menos cuidado ahora porque vamos si es que este salto es súper sencillo pero claro no veo que este ese salto ese es el tema mierda vale no vale no no puedo guardar donde quiera aún vale ya está oh coño esto sin imágenes de este nivel de autor ¿no? si ¿puedo ir a hacer los interruptores? ah pues si ah vale ahora hay que pasar como una serie de desafíos ¿no? concernientes a cada uno de los niveles pasados vale 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 bueno al menos ya esto es más más normalito se puede guardar donde queramos y demás ya la parte complicada la hemos superado mucho más agradable esta zona donde va a parar vamos a la primera zona que es la el nivel egipcio vale van van tres faltan o faltan unos cuantos porque el nivel de autor este son nueve niveles ¿eh? oh fuck ¿es así sin más? sí parece así no tiene que pegar ni un solo salto vale aquí acabamos de estar al nivel de la nieve podrían haber desafíos un poco más interesantes aquí a decir verdad vale nos faltan dos interruptores solo y ya se debería de abrir todo no tres nos faltan tres vale este es el nivel del teatro en la cima del barco y ya nos faltaría solamente el interruptor del edificio de Moncroy vale la zona donde voy a usar la tarjeta y demás solo que esto está un poco cambiado ahora vale yo creo que ya estamos a punto de acabar este nivel de autor aquí están todas las puertas que hemos ido abriendo todas están abiertas y el final y ahí nos están nos están dando un repaso de los diferentes niveles a los que hemos acudido a hacer nuestras peripecias a vivir nuestras mágicas aventuras ahora a lo mejor salta la secuencia de créditos quien tiene el knowledge knowledge no se que es el artefacto quizá ni puta idea bueno 2 horas 22 minutos en total para pasarnos todo el nivel de autor 15 kilómetros recorridos con 514 metros 3513 balas usadas con 2461 impactos realizados 25 botiquines usados que son bastantes y 4 de 9 secretos encontramos 4 de 9 secretos encontrados que son más o menos la mitad y ya está por lo tanto gente se acabó esto es todo Lara 2 de Adventure 2 y la saga general de Lara 2 de Adventure no hay una tercera parte así que esta saga concluye por aquí espero que espero que os haya gustado este video en particular señoras y señores espero que os haya gustado este nivel de autor en general espero que os haya divertido que os haya entretenido nos veremos en otros niveles de autor y no os preocupéis que ya los siguientes no serán en 2D porque básicamente es que ni siquiera hay más niveles en 2D por eso he querido traer este nivel de estos dos niveles de autor en 2D porque hay muy 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 pocos niveles con esta temática y quería no sé me apetecía traerlos sin más es una temática que no vamos a volver a vivir en un nivel de autor o eso creo adiós